¡Ay, mira! Te acabo por la noche, familia. Bueno, es un poco inestable. Pues que, eh... ir a la mano. Porque no pensó que estaba en tu boca. Porque no pensamos en tu boca. O mejor ni de tu boca. Te acabo por la noche. Porque no pensamos en tu boca. Porque, con mi atención, lo quedamos en tu boca. No sé nada en España. Permítanme decirles buenas noches para ustedes, pues. Saludos para ustedes, bendiciones que hiciste. O sea, no hice nada, o sea, hice como que... que me perdonaba todo lo que... que he hecho, la verdad. Incluso... en gris. En gris, ¿crees que tú eres? Tú eres tan gris, pero yo no. Es la primera vez que tú haces. Bueno. Creo que me voy a acá porque... sinceramente... estén bien. Estén bien. Estén bien. Papi te quedando un poquito bien. Aquí... Aquí yo voy a ver cómo. Bueno, entonces. No, está acá. Y yo no le hago... algo a... porque nos... me pidieron el pergón, a ver... nos pidieron el pergón, la verdad. Porque sinceramente, yo hice como que... a ganar las cosas. y, o sea, le insusieron el carro, o sea, diría que me perdonaron, perdonaron esta caja aquí, y ustedes saben que nadie es perfecha, nadie es perfecha y ya por familia. No me perdones. Las personas que, o sea, yo veo que son enfermas, las que sufren ustedes, porque a mí me valen lo que digan. Por eso, familia, quiero decirles a ustedes que me digan, o sea, que me perdonen lo que yo hice, fue algo buen ron, también escuché algo que hago de la mamá y fue algo que yo quería, bueno, fue nada, pero, y eso fue una niña que no te entiendo nada, cuando nene, cuando no te entiendo nada. Pero nada, les voy a decir algo. Ustedes, ustedes nos van a impedir que seamos felices, la verdad. que ustedes quieren ver, vean, si no, pues, no nos vean. Pero, yo me quedo tranquila, con mi tranquilidad, sin rodeos, sin ridículos ni nada por encima. Pero, yo sé que en mi consciencia no tengo niña, así que, eso fue mi niña. Dice, bueno, aquí hay muchas, muchas, muchos mensajes que, yo no quiero ni siquiera nene. Bueno, así que, bueno, yo sé que, o sea, voy a hacer mucha locura, voy a hacer mucha locura, voy a hacer todo, los poquines para que esté conmigo, voy a hacer todo, o sea, todo. Él no va a estar con ninguna mujer que sea yo, así de simple y así de claro. Bueno, para ustedes, todas esas mujeres, que dicen que yo no puedo. Ustedes no van a poder, pero yo sí. Bueno, yo puedo, pues, bueno, yo como no puedo. Ay, ¡canes! Mira, ¿tú sabes algo ya? Yo no sé nada, yo siento que estoy, nada. Tú sabes algo, pero nada. Engañados, vivimos todos. Ah, está bien, está bien, está bien. Ya quedo más que, todos engañamos. Todos vivimos engañados. No, en ningún lugar ya, todo a día, pero la verdad. Esa fue la mina. Pesame, ay, ay, ay no. Pesame, ay no. Dicen que maíz, tú no le voy a... Paweaga, no canto. Es verdad. Ya verán que ustedes, ustedes, verdad, ustedes verán lo que voy a hacer, ya verán, ya verán lo que voy a hacer yo, no se imagina que no quiero que voy a hacer, así que eso fue lo mismo. Llega el momento cuando Paz, Chucamaguito está feliz. Dice, pero que a mí me, a mí, a mí, a mí me rebaja no querida, la verdad, no rebaja no querida, no, no querida, no querida a la gente. Dice, ajá, qué pena, qué pena tú por cana. Bueno. Ya, uy. Sabes que aquí te esperaré. ¿Tú algo esperas? ¿Cierto que a ti te dicen toro? Uy, sí, no, mamá. Me tienen coraje. ¿Tú dicen toro chiquito, te dicen? A mí, a mí, uuuh. Con los cachos. Dice, que van a pulver. ¿Qué daño, ñaño? Mira, ve. ¿Qué dices? Mira, no querida. Mira, no querida. Buenas, qué, ñaño, mañú. Creen que es de mucha gente. Ja, ja, ja. Sí, pero bueno, qué, ñaño, pues, ñaño, mi querido, que no vengan a la cama. Bueno, o sea, día de la piscina. Y cuando yo hago algo, bueno, cuando yo hago algo, ya, bueno, voy a ayudar. ¿Quién quiere que regrese mi amiga con mi amigo? Yo soy la única opción para que ellos puedan enlazar un nuevo amor otra vez. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? No, no me quieren a mí. Papacito el de atrás, dice. ¿Cuál es, papacito? Papacito el de atrás, dice. ¿Cuál es, cuál es? ¿Cuál es ese? Papacito el de atrás, Isabel Calle, dice. ¿Cuál es ese, papacito? A ver, marido, respeto y quiero a ti misma. ¿Cuál es ese, papacito? No, yo no sé, un papacito, dicen por ahí. ¿Cuál es? Papacito, dame tu cosita. Dame tu cosita. Bueno, aquí ya nos despedimos. Ya mismo yo voy a tirar un video en Nenny Mayito. Para que vean lo que pasó entre esta señorita y mi amigo que anda demasiado, demasiado, muy molesto. Así que familia, tengan un excelente inicio de semana y muchas bendiciones para todos. Chao.